El Pura Sangre de los Cherif ya está listo, solo queda que lo recojan. Ok. Y el Arabe igual. Vale, el Pura Sangre era de... El Pura Sangre era del... Creo que era del novio de Alex. No sé. Espérate, te digo. A ver, sé que tiene el nombre, por eso te digo. En plan, si lo veo, lo aviso. Aunque si lo veo, seguramente lo veas tú también, pero... Bueno, sí. Pero bueno, hay... Aunque la gente no lo sepa, a veces nos separamos. De Colton Walker. Vale, de Walker. Vale, 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 vale. Todo salvaje. Ok. Pues voy a preparar la ofita de hoy. Ok. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y entonces es cuando se fueron a la estampida, en plan, bueno, sabemos cuándo irnos. Y bueno, yo iba a presentar a la gente. Pero bueno, venga, hasta luego. Es que si mal no recuerdo, ayer un caballo que le gustó bastante el rojo que le gustó bastante. Yo conociendo a Kira aparte, con lo que le pasó ayer de servicio, no sé yo si va a estar muy contenta, la verdad. Así que le va a estar muy contenta, así que le vas a alegrar la tarde. Así que le vas a alegrar la tarde. ¿Qué le pasa a la pobre? A ver, es muy enérgica. Sí, es muy enérgica. Es muy enérgica. Es muy enérgica. Pero el problema es que también... Así que le echaron bastante la bronca. Claro. Con lo cual, pues... De hecho, es por lo que te dije. Eh, vamos a ver a Kira. Pues justo porque eso... Cuando fuimos a ver a Kira, es cuando acababa de pasar todo y fue como... Vamos a ver qué tal está. Porque me da cosita. Vamos a ver si muerde o no muerde. Claro. ¿No notaste que estaba como un poco apagueí ya? Sí, sí, donate. Se encendió... Se puso más alegría cuando vio el caballo. Por eso también... Sí, 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 sí. Se lo voy a dar. Claro, ahí estaba la cosa. Pues cuando vio el caballo puso una vocecita que es que yo si no le doy el caballo me muero. Ya... A mí me pasó lo mismo. Por eso fui detrás también a lo... Venga, vamos. O sea, te... Te olí las intenciones desde el principio, dije. Venga, vamos. Vamos. No, a ver, de hecho os dije. Os guste. Y fui detrás del caballo. Shhh. Yo por un momento te perdí y de repente miro a la izquierda y te veo y yo. Vamos. Me tenés transporto. Fue más o menos, eh. Qué bonito. Es tan bonito el cielo. Me entran ganas de volar. Es un pajarito. A ver, volar no te puedo enseñar. Al llevar un barco sí que te puedo enseñar, pero... Ahí está listo. Ya tiene el caballo. Dale. Pero a volar, volar creo que no. Bueno, 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 bueno. A ver, en Europa hay globos. Sí. Se vean mucho los globos. Sí. Aquí en América no sé, pero... Habrá alguno, pero probablemente sea para gente rica. Muy rica. Sí. 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 Mira la tienda de campaña. Ah. Siempre volvemos a los mismos puntos, eh. Sí. ¿Tu talento, Natus? No sé cómo lo hago. ¿Tu talento es...? Oye, porque... No hay muchas cuerdas. Eh. No he volteado el círculo, es mi talento. Mira. Sabes... Es que nos complementamos perfectamente. Tú das vueltas. Yo improviso todo. Pero todo. Entonces... A ver qué pasa. Entonces nos juntamos... Y en lo que empezamos a... En lo que de repente digo... Buah. ¿Sabes lo que estaría guay? Yo que sé, como ayer con lo del barco, ¿sabes? De repente me dio el venazo. Sí. Y dije... Vamos a por un barco. Ya está. Listo. ¿Ves? Y en lo que fuimos a... Y gracias a ir a por el barco. Y el momento. Bastante bonito, a decir verdad. Del barco. Luego volvimos. Y conocimos al lado de la tribu. ¿Todo bien? Pues sí. Y me viene de puta madre porque quiero un caballo en concreto y yo no lo puedo enseñar. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Pero ese caballo. Escúchame. ¿Por qué te crees que en cuanto me dijo, te llevo dije, ¿se puede venir la chica? Ay. Porque yo sabía por ahí que esta gente sí que puede ensillar ese tipo de caballos. He dicho que te quiero. No lo es suficiente a veces. Te quiero, 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 te quiero. Se alfine... Es que se me pone nervioso. No. Que va. Que va, para nada. No sé de qué está hablando. Yo acabo de tener una visión. ¿De qué? Por un momento he visto en esta cuadra a Fiera. A... Eso es la verdad. Buen día, coronel. Parece que sí. Eh... El... El agente, si no me equivoco, lo he visto cuando estábamos saliendo. Supongo que sería la carreta que llevó a gente detrás. Supongo que eran presos. Pues... Así que... ¡Hostia! Vale, vale, luna. Vale, vale, vale. Joder. Compórtate con tu dueño. No, 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 no. El culo... Venga, no. Las cuatro patas al suelo. Ahí. Oh, Dios. Y el bocado no te lo vea la flojita. Y el bocado no te lo vea la flojita. Especialmente. Joder. Dos por uno. ¿Qué? Dos por... Dos por uno he hecho la cab... Joder. El cabrón. En vez de un caballo Se ha convertido en una cabra Si, 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 si Pero hostia puta Entre la coz Y luego que me ha dado con todo el pecho O como a mi me da un cabezazo El cabrón Me ha dejado Me lo ha explicado Pero, pero Luna Escuchame Lo de entrenar a Luna Va a ser verdad, verdad Porque hostia puta Espera que viene Luna, quítate Que todavía te tengo que Todavía te tengo que tratar Porque te dejo en el suelo Vaya paliza Nos ha dado en un momento Vaya puta paliza Nos ha dado Que se vaya a medio del campo Y no agreda a nadie Vaya paliza Nos ha dado Joder Me ha dejado tiritando Le flipa Eh Y A ti no se Pero a mi me ha dejado tiritando A mi me ha dejado A mi me ha dejado con una coz más Y El médico iba a necesitar Médico Pero me da una coz más De Madre mía Pero escúchame Que le ha dado un baño Mental Que flipas Poco más Poco más Y estamos los dos tirados En el suelo Reventadísimos Hasta que alguien nos encuentre Alguien llame a un médico En plan Alguien llame a un médico El médico tirado al lado Joder macho Es que Es que mira Ese cuerpo que tiene La misma ropa Que el médico Como le han desfigurado La cara A base de hostias Joder Joder Si le quitan La chaqueta Y el chalequillo Podrán ver la bata ¿Estoy en serio? Joder macho Estoy un poco tocada Sí Escúchame A ver Yo te puedo dejar un aspirino Que es un antiinflamatorio Si quieres Ay Dios mío No pasa Yo me voy recuperando Sí, sí No Yo también Yo también Yo estaba Que ya te digo Me dabas una caricia Y me dejabas en el suelo Así estaba Te estoy viendo Te estoy viendo En la mirada No lo hagas Te lo estoy viendo No, no No, no Porque vas a avisar No, no No quiero que No me haya sido médico No quiero tener que llevar Al médico Al médico Hay un médico Es verdad Tengo un médico Hay un médico Tengo al médico ¿Dónde está el médico? Estando sin parar Eso Bueno, creo que ¿Qué te pareces Entre la luna? Sí 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 Creo que es por el bien De la salud de ambos De todos Por el bien De la salud del pueblo Es jodido Vaya paliza Pero vaya Vaya paliza Sí Sí Jodir Vale Ay Dios mío Kira Kira Kira, yo por qué he dicho Kira Por si me he equivocado Vale Pues justamente Ahora Me tengo Así que Ahora voy Ah, no te preocupes Esa vela Y luego No tengo aquí No creo Tardar mucho Ahí tienes Ok Perfecto Tú ahí Perdón Más que vale Portarte bien Porque no El bocado no va a ser la oreja Va a ser en los picos Joder Es que Escúchame Que vaya paliza Como caballo No sé Pero como luchador Hostia puta Definitivamente Te ha dado una cosa Me ha dado un cabezazo a mí En lo que me ha dado un cabezazo a mí Me levantó Me ha dado una cosa a mí Luego se Luego te ha dado un cabezazo a ti Y luego te ha dado la cosa a ti Joder Sí Nos lo ha explicado en un momento Ha dicho Aquí mando yo Sí, sí No, definitivamente Aquí Lo mata Escúchame Mata al oso Nos deja a nosotros tirados Pero para luchar contra el oso Sí, sí, sí Joder Venga No te robas mucho más tiempo Estaré seguramente Cazando En lo que tarde Sí, sí Así que volveré un poquito Cualquier cosa Pues ya sabes Que le dice a algún niño Que corra la voz que ha vuelto Y ya está Claro Venga Buenas Qué tal lleva el día Señor médico Pues Luna es el caballo Más de una paliza A mí y a Luna Pero ¿Qué luna? Luna ¿Cuál de las dos luna le ha dado a la paliza? Luna el caballo Luna el caballo Luna el caballo Luna el caballo ha dado Una paliza A mí Y a Luna la persona Joder No tiene mala hostia Nina Que tampoco Vería extraño Que la persona Diera una paliza A los dos Yo tampoco Yo tampoco De sangre Es un pena De peligro Joder No, no Si ya Si no es la primera patada O puñadeteazo Que me llevo ¿Y su caballo qué tal? ¿Cómo lo lleva? Muy bien De hecho Ya te digo Se lo he dado A Luna Para ahora Entrenarlo Porque Porque ya va haciendo falta Porque joder Vaya Vaya peligro Tiene Tener Al caballo A todo En cualquier sitio De la ciudad Porque la cosa es que Hemos pasado por al lado Y de repente Me ha dado a mí Luna ha ido A calmarlo Y la ha dado a Luna Pero el proceso De darle a Luna Me ha dado a mí también Ah Pues patada doble Entonces Y Ha llegado Claro Ya ha sido como Mira Vamos a mandarla Para estar un rato Que si no Que si no Nos quedamos en el sitio Está bien A ver si Tengo Porque claro Tengo todo dispersado Por los caballos Sí A ver si encuentro Aquí de mejora Para el arma Porque no sé Donde los tengo Metidos Joder Pues sí No el voy Lo tengo ahí No el voy Como he dicho Joder Gracias. Vale. Pues... Yo me iré a cazar seguramente. Ahora. Así que... Vale. A ver. A ver, es un caballo para más o menos un estilo bastante grande al que usted tiene. ¿Eh? Solo que tiene mucha resistencia y es fuerte. Es un pelín más bajo que el... Que Red, pero... La verdad es un caballo que también recomiendo. Muy bueno. ¿Ese cuál es? Este importado se llama Mestizo Hóngaro All Boy. ¿Ah? Está en la... Está en la... Está en la vista también. Entiendo. Pero... Ya le digo que es un caballo que es bastante... Bastante fuerte, ¿eh? Fuerte y no se asusta tan rápido, ¿eh? Al final eso es lo importante, porque... Joder. Hombre, tienen que comprender que todos los caballos se van a asustar. Sí, eso sí. Porque unos son más... Unos son más sensibles, otros son más... Más... Más fuertes. Y hay otros que no se asustan. O se asustan, pero dan patada. Ya, esa parte también... También la he vivido. Buenos días. Voy a correr, ¿no? Que por cierto le tengo que hablar. Es verdad. Que su caballo ya está listo. Ahora... Ahora vuelvo. Ante. Díame. ¿Qué le iba a decir? Su caballo ya está... Ya está hecho. Se ha tenido... Luna se ha tenido que echar una siesta rápida y... Y ya está. Lo digo por si... Se va a mover de Blackwater o se va a quedar por aquí. No voy a andar por aquí. No se preocupe. Vale. Pues... Pues eso. Que... Ya está hecho. Pues muchas gracias. No se preocupe. De ahí después me pego una vueltita por ahí. Venga. Bien. Bien. ¡Ahí está! ¡I can't stop! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no... ...¡Indeed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!